¿Cuál es la carrera de la carrera? Hola, ¿cómo estás? Feliz Segundo Mondragón. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Entérprete y traductora. Hola, soy Alberto Juan Castillo. Hola, ¿cómo estás? 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 Hola, Juan Otoka, Adriana Vázquez Sotelo. Hola, soy Xochimilco, Distrito Federal. Mi tlactoanáhuatl de variante Guerrero. 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 En México, el 94% de la población tiene como lengua materna el español, mientras que el 6% restante conserva su lengua indígena materna. En 1999, la UNESCO reconoció el papel desempeñado por la lengua materna en el desarrollo de la creatividad, la capacidad de comunicación y la elaboración de conceptos, pero también en el hecho de que las lenguas maternas constituyen el primer vector de la identidad cultural. Es por eso que cada 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, con el fin de proteger el patrimonio intangible de la humanidad y preservar la diversidad cultural. Buenas tardes, señores, buenas tardes, señores antiguos, señores mayores, en términos de los gobernantes, pues. Entendieran que también somos personas y que sería importante que nos dieran una oportunidad para dar a conocer nuestros derechos. Tenemos derecho de educación, derecho de salud, derecho al trabajo, derecho a una vivienda y tenemos derecho de andar libre en nuestro país. Que siga apoyando a los indígenas, sobre todo que está en las cárceles. Quizás las personas piensan que las personas indígenas o las personas que vienen del pueblo no tienen la capacidad suficiente para enfrentarse aquí en la ciudad. Igualmente que en las situaciones educativas, en salud o en el trabajo, seamos respetados. Que tenemos que aprender a vivir en diversidad, a reconocer al otro que es distinto. Que en las escuelas, en todas las escuelas de la Ciudad de México y de todo el país, pues fuera una materia importante el idioma náhuatl. Un mensaje para los jóvenes, que valoren de dónde hemos venido, de dónde nos hemos venido, de dónde nos hemos venido, las raíces, la lengua materna. Los Brazos y en las escuelas, de dónde nos hemos venido, las oído de Angels oresin. Y los permisos de abrirse a través de los gobiernos y응án. Lo que quise decir es que muchísimas gracias, ojalá que llegue a oído de los jóvenes, que es para ellos, y ojalá que este espacio sirva para muchos y para todos.